¡Suscríbete! Pero antes de hacer nada vamos a... ...a pillar objetos así de bien. Pillar objetos, curarme y todo eso. Y grabar. Y grabar. Vamos a regresar. Mejoras, no sé cuántos nodos tenemos. Tres. Vamos a cortar el pecado de Raid. Aumentamos la resistencia. Y uno de ahí. Ah, ya tenemos un poco más de vida. Se ha quitado un poco bastante. Y seguimos avanzando. Vamos a cortar el... Vamos a cortar el... Vamos a cortar el... Vamos a cortar el... Me sorpreéndote. Me sorprende ahí. Todo a mí me toca porque estoy empujando. parece que algo lo obstruye venga ya achondeo no me jodas con vivitos no va, cabronía no puedo atraerlo no se que toca hacer, la verdad parece que si que le faltan piezas a esto vale, si le faltan piezas vale, pero ese es para el señor Daco y le hago en tu vida como lo sube entonces No sé. Vale, ahora. Vale, en teoría es que... Sí. Sí. Algo tiene que faltar seguro. Tiene que morirá alguien o algo. Vale, qué fuerte, ¿eh? A ver, otro chiquitito. Sí. Seguramente morirá alguien. ¿Por qué no estás buscando a mí si sabía que estaba muerto, Isaac? ¿Pero crees que te perduraría? ¡Suscríbete a mi cabeza! ¡Suscríbete a Nicole! ¡Suscríbete a Nicole! ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! ¡Suscríbete a mi cabeza! ¡Suscríbete a mi cabeza! ¡Más sigh! ¡Tranme asustar! ¡Atraku! ¡Isaac! ¡Ridaientemente! ¡Venga, vamos! ...ahí va a tener que explotar algo, si o así. No me equivoco 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 Se hubo sido la presencia del CEC Es una historia triste He oído que todo el avión murió Un tipo de ataque terrorista Hola ¿Qué? Un ataque terrorista Lo que sucedió en port No era un ataque terrorista ¿Qué dices? Eso es donde todo esto empezó, Ellie Todo lo que está sucediendo aquí sucedió en ese bar Lo vi Como es importante lo que sucedió Hey, ¿qué está sucediendo? No, no lo sé Es como que hay que romper la carretera Estás aquí Voy a mirar De casualidad que está destruido Estaba junto al lado de una puerta Qué casualidad ¿Eh? Un hostia de algo de munición extra Nunca viene mal No No, no, no No, no, no Aquí la última vez que pase por un sitio como este Es que había perdido Ya se había perdido ¿Eh? No 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 Un grupo mecánico está escondiendo nos Estás muerto? Un grupo... Estás escondiendo a nosotros Hay que ser un rival Ojo que vienen No nos matas, voz, es ir No, si Esta es Kieran Lama Y todas las perrucas No sé si hay más Perritos Hay alguno más Oh, 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 oh Ya empezamos esta game No sé si hay más Si hay más No sé si hay más Mejor Mejor No sé si No, parece que ya no hay más cerros. Digo padece porque ya sabes. Escuchad un ruidito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jajaja, tengo miedo. Allá sí que sí que no hay más. Agonía de bicho. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Pum, pum, pum! No, pero... un semiconductor bueno. Me vestía de buscadores y botiqueras. ¡Ojo! ¡Como he visto a alguien la puerta esta! ¡Ja! ¡Ja! Me voy a curar antes de seguir. Solo me quedan nueve balas. Pues aparece una... Está bonita. Aparece una tienda cerca o... Estoy un poco jodido. Veintinueve balas me quedan. ¡Ja! Ahí veo la tienda. Rubia. ¡Ah no! ¡Rubia! ¡Ja! Parecía una tía. Hay una arriba. Una buena. ¡Ah! Hay una arriba. Vale. A ver. Voy a vender como locos. Vendo, 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 vendo. Vendo, vendo, vendo. Vendo, vendo y vendo. ¿Qué es el...? Ah, vale. Vale, vale, je. A ver. Compramos. Y un par de anodos. No, está mal. Vale, ya estamos mucho mejor. Y un botellín pequeñito. Un par. Un par de anodos. A ver si es que parece un buen día, ja. Oh dios. Un par de anodos. Los perlacen. ¿Y a la vez? Un par de anodos. eso ha funcionado, estamos moviendo de nuevo, esperaremos a ti hacia adelante bien, veo, te encuentro ahí oh oh re, e, e, oh oh yo no, a mi no, a mi no, a mi no, a mi no. ahora no me queda en mi no, a mi no, no, a mi no. ahora no me queda Solo me da munición. Estoy jugando a los bichos. Estoy jugando a los enemigos. Está jugando a los enemigos. ¡Porque estoy jugando a los enemigos! Vamos a superar. Vamos atrás. A ver, seguimos en el siguiente vídeo